NENU NI JERUSALEH HABITEDATNIN ARANGO NENU ARANGO A GIAAN ARAFENI DE NU ARAPABIO PAN A YOMAN AKI RANDANIJA NU ASKIO PATHANI HANU YAPA U MI APA DEGATZE HARA JESU MI YONIJAR APORTA NU AMARADHUN SALOMO GON AMARAPORTA NU ARANDANIJA A HANU YANDANGASODIO BI YANDAMADETHO A NENU YAMBABI HANU MAGINYU BAGAMAMI HAH BUSHI MAHUANI GOGE EGRA KRISTARAM AHNI I AKUAN PAGINDA CHIDA CHIKE MAHUANI PAGAPAN HAH NUN BURA JESU BI DANTO VI U NENU YAMBI YASTASHIAN IH NEN NOAHI ISKA KAMPRI HAH NU YABAPI DI PAPI DERA THUUM MADADA GOGE U DITTO OGI PENNOAHI HINGI KAMPRI HAH NGE THO HINGGO MADATTI HAH NGU YASTASHIAH NU MADATTI HAH NU MADATTI GA NU YYEN MADATTI HAH NU YABAPI U RAD THEY PANTZAN THO NU YONHAI MADATTI HAH NU YONHAI NU YONHAI NU BASA NU YONHAI NU YANGAI NU YONHAI NU YONHAI NU MADADA NU A TO AUSA RAKA GITI U sondern AKARAT y de gato le interesa toda sin babi udera ya no gané madada din afro bay no meñan habir nootas su noyenta gaso dio vio pagu seado pasachio madre canka ni a no ver a su bien babi el don't hear hogar back is the earth a cari sandi hub news pañé he de madada da a de genuia back is the earth in chan yo pagin negi ganka hu no bueno vida di nevi ena hingga porongen ara hogar la vida de la vida, la vida de la vida. Pero no hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no.